Grupo de Oro Presenta La senadora Luisa María Calderón consideró que la salida de Andrés Manuel López Obrador del PRD no complicará el análisis de la reforma preferente sobre la Ley General de Contabilidad. La panista refirió que los senadores que respaldan al excandidato presidencial son menos de cinco, por lo tanto no representan una fuerza que pudiera obstaculizar la iniciativa presidencial. Esa parte yo creo que yo confío mucho en la ciudadanía que decida si los quiere o si no los quiere y que en su caso asuma las consecuencias. Y lo otro es, entiendo que no alcanzaron a ser grupo parlamentario. La gente que se retira de Morena no ha alcanzado a ser grupo parlamentario, de tal manera que no tienen fuerza. En el Senado no tuvieron un senador prestado para ser un grupo parlamentario, así que son menos de cinco. Y el PRD ha mostrado interés en la reforma que nos toca a nosotros trabajar, la de contabilidad gubernamental. Por otra parte, Luisa María Calderón recalcó que desde el Senado se mantendrá atenta de la deuda estatal en Michoacán y de los resultados que arrojen las auditorías, con la final de hacer los señalamientos pertinentes en caso de que se detecten irregularidades. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.